¿Cómo olvidar el tiempo aquel? Cuando no había nada de comer ¿Cómo yo no puedo retroceder? Recuerda que la vida es solo una Y que yo te quiera como ninguna La calle fue la que me vio crecer Y tú no puedes hacerme escoger La necesidad por el placer Creyendo que tú no vas a perder Es que el reloj no se detiene El mundo nunca sabe lo que viene Aunque esté escrito en un papel Pero así es Ahora quieres que eco a un rumbo Es conocido y que cambié mi mundo Tenderme tiempo para escoger Vivir cansado con la calle O dejar todo por ti Más me asusta que me falles Y tener miedo a morir Me da terror pensar que por el aquel De que me quieren matar un día En el carro no rompan el cristal Sin crucifico no existe la suerte Y no he suelto la corte Y sigo vivo si me tocan la familia Voy a matarla hasta los hijos El demonio de los valles Promesas con la doña Paro pactos con la calle Se desbordo la taza Problemas influyen y siempre pasa Tu amigo soy yo Pero el case no cabe dentro de casa Y me dice capón y todo tiene su final Lo de la calle Ya tiene que parar lo que han cogido Los peces más grandes adentro del mar Y tu final será Carta por canciones En la federal La cama, corazón, amor, familia o la calle Mi vida a todas estas cosas No te las entro en detalle Mis brothers somos cuatro En un mismo zapato La vida en el contrato Hasta que el disco se me raye Vivir cansado con la calle O dejar todo por ti Más me asusta que me falles Que tener miedo a morir Vivir cansado con la calle O dejar todo por ti Más me asusta que me falles Que tener miedo a morir Lo que es Roca Pony Rosario M Music En ocasiones es indispensable saber cambiar Lo que realmente amo Con las obligaciones de la vida La decisión es más fuerte de lo que parece Y más cuando se proviene de las partes más difíciles Eso es lo que yo Si ya he perdido todo lo que yo quería Incluso lo que amaba Como ha cambiado el tiempo Congela sentimientos La línea de fuego Daba todo por ti Quieres ganar en la calle Cuando no estás aquí Cuando tú no estás Cuando no estás aquí Este es Rosario Junto a Kendo Caponi Rosario Gabi Metallico We taking over the world baby International